Póngale que yo siento Que no es tan juventud Y pensamiento al miedo Tu corazón nervioso Y aún sigo enamorado Tu linda esposa Ya no es lo que lo siento Tanto feliz Ya no es lo que lo pide La juventud hermosa La unigüe enamorado Tu linda esposa Ya no es tropele o negro Y blanco Y blanco Ya no es tropele o negro La juventud hermosa Y aún sigo enamorado Mi linda esposa Leticia y Eduardo En su 25 aniversario De vida matrimonial Pedimos por sus hijos Eduardo, Daniel Y Marlene Por su familia Vázquez Mata Por las familias Ruiz Esquivel Mata y Vara Por todos ustedes Por sus intenciones Por sus intenciones Y por sus necesidades Oremos Recibe este anillo Recibe este anillo Recibe este anillo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Como hace 25 años En este momento En que nuestra Santa Madre La Iglesia Inclora la bendición De Dios sobre ustedes Les coloca en el aso Símbolo de la ayuda Y de la fidelidad Que se debe vivir Dentro del matrimonio Queridos hermanos Roguemos humildemente A Dios nuestro Padre Que derrame gracia Y bendición Sobre estos hijos suyos Leticia y Eduardo Que hoy dan gracias En su aniversario De vida matrimonial Aleluya 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Música 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 Porque si lo dice el Férez Es que es cierto Que aunque no sea la fiesta de Rubí Pero en la fiesta de Lalo Entonces Ya saben muchachos, familias Todos ¿Está listo mi Lalo? ¿Ya? A ver por ahí La pareja de su esposo Es un cruzadito que se mire el amor Que aún todavía Este está, sigue y sigue con el sabor de Omega Yo lo digo por experiencia Nada más Pero bueno Vamos a ver Vamos a levantar nuestra copa Señores, señoras Y todos los invitados a esta fiesta Para decir salud A ver, hacia arriba señores Muy bien Y eso dice ¡Salud! ¡Venga! 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 ¡Ah! Perdóname en compasión Vida es tu vida Amor de los dos Y me hace sufrir Ni a la pagarás Tú no tienes De dos Vida es tu vida 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 ¡Gracias! 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 Oh, querida, tú naciste para mí Y nosotros juntos conocimos el amor Nos echamos a su brazo Que nos destino en el cielo Padre su querido Echendo el juventud Echendo el juventud Felicidades De Carol De Carol De Carlos De Carlos Y todo el mundo Dinastía Rodríguez Y todo el mundo De Carlos 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 Y aún sigo enamorado, mi linda esposa, ya no es lo que no tiene, canto más feliz, ya no es lo que no tiene, la juventud hermosa, ya aún sigo enamorado, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado, mi linda esposa, ya no es lo que no tiene, canto más feliz, ya no es lo que no tiene, canto más feliz. Y aún sigo enamorado, mi linda esposa, ya no es lo que no tiene, canto más feliz, ya no es lo que no tiene, canto más feliz. Y aún sigo enamorado, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado, mi linda esposa. A Andy Lalo y a su hermana que pase con María Flores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 the Perez Duque De Reinos a Tamaulipas señores traigo de salud de Ruido Camaulipas de Ruido Camaulipas colegas innumerables salud el Reinos a Tamaulipas Sorpresa llevo el coyote, sorpresa llevo el coyote Cuando llego al gallinero, quería robarse mis pollos, quería robarse mis pollos Pero yo llegué primero, sorpresa llevo el coyote Si se baila frío, todo lo sabore Tengo una gallinávara, tengo una gallinávara, que siempre se lo pude De tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido, de sufrir y macho Tengo una gallinávara Tengo una gallinávara, que siempre se lo pude 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 ¡Gracias! 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 Yo ya no voy con mi suerte y con mi esposa Padre es querido, de quien me subesistió Atene por esto, continuamos con más canciones, doy a peticiones Allí especialmente para los novios, con todo cariño Les dejamos deseados de la paz, bien contentos, bien felices Ahí nos va esto, también de las peticiones amables Se llama también de grabaciones Especialmente para ustedes, se llama gracias Gracias mi amor, dice Órale, conmigo a la gente de Cermán, con mucho cariño Gracias mi amor, por darme todo y ponerme tu adicción Gracias te doy, porque me quieres y me das compasión Tenerte a mí, es tener todo en esta vida y ser feliz Mi corazón, está contento que anhelo de vivir Volver a vivir, siempre a tu lado, quiero hacerte muy feliz Tú eres el aire, te respiro pa' vivir Tú eres el aire, te respiro pa' vivir Si me faltarás, preferirá mejor morir Tú eres la luz, que me ilumine en mi camino Tú eres el aire, te respiro pa' vivir Para que la gente te adorarte siempre a ti Gracias mi amor, aunque has vivido junto a mí Música Tenerte a mí, es tener todo en esta vida y ser feliz Mi corazón, está contento que anhelo de vivir Voy a vivir, siempre a tu lado, quiero hacerte muy feliz Tú eres el aire, te respiro pa' vivir Si me faltarás, preferirá mejor morir Cuéntame, que me ilumine en mi camino Para que la gente te adorarte siempre a ti Gracias mi amor, porque has vivido junto a ti Todo cariño para los novios Ahí ya te mando, deseándose la paz en mi bonito Que siempre estén bien contentos Todo cariño para ellos Felicidades, gracias Mi último refugio Pensé que fueras tú Pensé que fueras tú Y fue mi gran frappazo Con el reventuador Y al frente este fracaso Que me hace padecer Que me hace padecer Sacrándome la herida Me estorbo en mi dolor Porque este corazón Cuéntalo de ti Nuevamente Me pide que no sopla Y llore por tu amor Y el pobre sube yuda Sin un solo consuelo Con esta soledad En mi último refugio Y el pobre sube yuda Un solo consuelo Y el pobre sube yuda PeệDelete Tu no sopla Y el pobre sube Con esta soledad De tu know Y el pobre se Que hace padecer Esco Que me hace padecer Tu no sopla Y el pobre sube Piñenas De tu amor ¡Gracias por ver! 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 Tú eres la luz que me ilumina en mi camino a seguir Para quererte y adorarte siempre a ti Gracias al mi amor con que adivino junto a mí Ahí invitamos a los papás, a los padrinos Al centro de la pista acompañando a los novios Tenerte aquí, estén al toro en esta vida y ser feliz Mi corazón está contente y en el hielo de mí Voy a mí, siempre a tu lado, quiero hacerte muy feliz Tú eres el aire que respiro a vivir Si me faltaba, preferiría mejor morir Tú eres la luz que me ilumina en mi camino a seguir Para quererte y adorarte siempre a ti Gracias al mi amor con que adivino junto a mí Atenez, hay que mover especialmente para los novios A ver esos aplausos sinceros, aplausos bonitos Todos van a estar felices, van a dejar enamoradas ¡Gracias! 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 No permitas de otras bocas se lejcan con tus labios Guarda para mí las miedas, que olvidemos los agravios Cuando vuelvas a mil brazos, te recibiré con flores Y con dulces melodías, de los más oscuros cantores No permitas que otra noche, se deje y se encontrara No permitas que otra noche, guarda para mí las miedas Que olvidemos los agravios Cuando vuelvas a mil brazos, te recibiré con flores Y con dulces melodías, de los más oscuros cantores Andrés, qué bonito brindó Y si la ves, díganle qué más quiero, chiquita Y la llegas a ver, si quiere y adorbe, que ni no piense Y dónde es que el amor que yo le daba ayer, hoy no se vende Porque a mi corazón, ya le enseñó a olvidar, ya no la tiene Aunque no hay que llorar, que eres hasta llorar, ya no la tiene Y la miraba así, díganle qué llaman, ni la esperanza Que ella no existe ni, que gracias a Dios le di a la distancia Y si llega a dudar, y llega a preguntar, es si la quiero Díganle que no, y quiero, díganle que no, y quiero Y si la miraba así, díganle qué llaman, ni la esperanza Que ella no existe ni, que gracias a Dios le di a la distancia Y si llega a dudar, y llega a preguntar, es si la quiero Díganle que no, y quiero, díganle que no, y quiero Es por mi amor Andrea, hay que no, y quiero ¡Gracias! Bueno, dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Gracias!